Hola mis amigas amantes de los tejidos a crochet, estás en el lugar correcto porque quiero compartir contigo ideas geniales para estos trajes tan hermosos para nuestras pequeñas. Así que quédate hasta el final del video para que lo puedas disfrutar. En esta ocasión tenemos este hermoso vestidito y como puedes observar tiene unas puntadas diferentes tanto en la pechera como en la parte de la falda. Es espectacular para nosotros practicar esta hermosa manualidad. No olvides decorarlo con pequeñas florecitas o con detalles que hace que se vea mucho más original y tierno. Acá tenemos un tejido que me pareció increíble, muy bonito para que tú que puedas practicar tus tejidos con esta tela y tejido a crochet, la parte de la pechera y de las mangas. Es un trabajo impecable y muy elegante. Una forma increíble es la combinación que tú puedes realizar con esta hermosa manualidad y diferentes hilos. Miren como nosotros hicimos esta combinación de color gris y color rosa. Este tipo de combinación siempre queda perfecto. Además son puntadas súper sencillas para realizar un trabajo tan hermoso. Recuerda que cada detalle o cada accesorio que tú le agregues a tu diseño llama mucho más la atención. Acá tenemos una chaqueta de color naranja y miren lo lindo que es estas hermosas puntadas que quedaron súper perfectas. Vemos como solo tiene botones en la parte de arriba, lo cual hace que sea un diseño también muy elegante e ingenioso. Así que toma nota o aún mejor, suscríbete aquí debajo para que puedas disfrutar los tutoriales que tenemos en nuestro canal. En esta ocasión tenemos este hermoso y coqueto vestidito de color amarillo. Y me encantó, es la manga que queda en estilo abombado y se ve súper tierno. Lo tierno se vende, así que es un punto a tu favor si lo pones en práctica. Acá tenemos una idea genial de poder hacer un vestidito. Me encantó la parte de la falda que lo hicieron en forma de capas combinando diferentes colores. Y miren cómo hicimos estas puntadas en forma de abanico. Es muy fácil de hacer y si queremos que quede de forma acampanada, debemos agregarle mucho más puntadas para que ella vaya anchando simplemente ella misma. En esta ocasión tenemos este color tan tierno que llama tanto la atención. Me encantó porque las puntadas que tiene en la parte de arriba de este vestido es diferente a la que tiene en la parte de abajo que forma una figura de forma ovalada como si fuera un búho. Y se ve genial. Miren que estas puntadas son súper sencillas y la de abajo se necesita un poco más de esmero, pero es que da un trabajo satisfactorio y muy hermoso. En esta ocasión tenemos también este tipo de vestidito súper fácil y te parecerá increíble lo sencillo que es realizarlo. En la parte de abajo también utilizamos estas puntadas en forma de abanico para realizar esta hermosa falda. Y utilizamos alternando colores. Siempre esta manualidad quedará espectacular y será un trabajo satisfactorio al tener un resultado tan hermoso. Acá tenemos un vestidito donde utilizamos un hilo muy fino para que cada uno de esos detalles se vean espectaculares. Me encantó porque en todo el orillo le agregamos esas florcitas que nosotros las podemos hacer con el mismo hilo tejido a crochet. Y quedará un trabajo hermoso. Miren este vestidito de rosa viejo. Utilizamos esta cinta de florecitas para adornarla, el cuello y también el pie de la falda. Son detalles que son muy importantes que ustedes le agreguen a sus tejidos para que se vean mucho más atractivos. Así que toma nota de cada uno de esos detalles. En esta ocasión tenemos este hermoso vestido donde utilizamos también tejido con hilo de color blanco o puedes utilizar encaje para colocarle esos detalles y sea un trabajo mucho más espectacular. Miren esas puntadas perfectamente hechas cada una de ellas para que vean sea un trabajo mucho más original. En esta ocasión de color turquesa podemos realizar este hermoso vestidito estilo batica. Me encantó porque también le agregaron una pincha como accesorio. Así que no olvides tu accesorio para que sea un diseño hermoso. En esta ocasión tenemos una chaqueta elegante tejida a crochet de rosa viejo. Y miren cómo nosotros también podemos hacer esas puntadas en forma de abanico en todas las chaquetas. La manga tiene puntadas puntos altos que es muy fácil de hacer y la podemos hacer tres cuartas. Este es un vestidito completo y hermoso. La parte de la blusa tenemos unas puntadas muy bien pegaditas y las decoramos con rosas también tejidas a crochet. Pero las faldas me encantó. Pudemos utilizar el hilo muy fino para que se vean esos detalles delicados y elegantes. Y me encantó porque lo hicieron en forma de ovalada y también en capas. Genial, ¿verdad? Por favor comparte con nosotros tus ideas, opiniones y tips para esta comunidad amante de los tejidos a crochet. Acá tenemos una chaqueta rosa donde la amarramos con una cadena tejida a crochet en la parte de arriba. Miren cómo tiene su cuellito y estas puntadas tan sencillas que harás que tu trabajo se vea espectacular. El color lila con el color blanco combina hermosamente. Y miren cómo tenemos esa falda acampanada. Para ello, este tipo de abanico nosotros vamos a comenzar con solo tres puntadas y vamos aumentando cada vez que vamos abriendo esta hermosa falda. Para que tengamos un resultado muy lindo. Me encantó también la parte de las mangas que tiene ese estilo abombado y se ve hermoso. Este es un diseño estilo bata de color turquesa y miren lo lindo que se ve. Además es un trabajo que podemos hacer rápidamente y un trabajo muy satisfactorio con un resultado tan hermoso. En esta ocasión tenemos esta pequeña o este traje para vestir a una pequeña muy muy cubierta de muchos tejidos a crochet. Tanto el gorro, la chaqueta y los zapaticos que combina perfectamente. Si quieres hacer algo moderno que capture la atención de los clientes, debes buscar lo que se está usando hoy. Y los enterizos son los más buscados para las más pequeñas de la casa. Porque son cómodos, prácticos y se ven súper tiernos. Miren estas puntadas tan originales que puedes utilizar para realizar este hermoso enterizo. Se ve muy elegante. En esta ocasión tenemos una combinación particular. El morado y el amarillo. Algo que no hemos visto anteriormente y miren cómo queda tan original. Con puntadas diferentes para que nuestro diseño llame mucho más la atención. Me encantaría que te suscribieras a nuestro canal y disfrutes también los tutoriales que tenemos para ustedes. Así que no olvides darle al botón suscribirte y a la campanita. Hasta la próxima.